rio es bien es En el proyecto Gracias oh ¿Sus un proyecto? ¿Nac pues? ¿¡Nac que tú viva en 24 de ojalux? ¿Cuándo me viva en 24 de daguerrera ya? ¿En eso? No, pero en el proyecto No, 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 en el proyecto ¿En el proyecto? ¿El proyecto ¿En qué? Establemente en 22 de abril Quint'ma ¿Es un proyecto? Establemente en que ya leo Que es un proyecto ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Suscríbete al canal? los 2 2 2 2 2 2 es se está bien así que lo que es sí 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 Sí, 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 sí. Se trata la rutina correcta. No, no, a un buen tema. No, el telagang es simple y el problema. No, no, no. No, sí, no, no, no. Bien. Es. ¿Puedo hacer un poco? sí es ¿Ahora, por qué? ¿Qué? E-Corte, ¿Qué? Meotrasabra número numero 237. ¿ Me hace que la, ¿qué? ¿Meotrasabra número 2000? ¿Ce enrófase 8000? ¿Ce? ¿ La, dos mil day. ¿Ce? ¿Ce? ¿Ahora es el vayas? ¿Ce? ¿Concina, ¿que? ¿Ahora es un día? No, 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 no. No, 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 no.